wey que estan tirando por aqui cerca contract complete, 4 supply boxes locales agarrete ese bonte Gustavo objetivo es eliminar el target de bounty tenemos que hacer el sacher tuyo estaba ahi no había nadie el Gustavo lo tuve que agarrar yo escucho vamos a comprar algo ahi arriba si quien quiere un arco yo no tengo nada asi que me lo puede ir a yo quiero esbalado hey se revivieron aqui repositioning para la vaca para la vaca para la vaca eh chucha quiero comprar quiero comprar un vamos a la m*** vamos a la m*** vamos 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 en punto morado en punto morado en punto morado en punto morado no tengo bala para que sepan no me tengo en 60 de que? que? la m4 a 1 que estoy usando ahorita que? la m4 a 1 que estoy usando ahorita que? offy que? tienes ahí hermen tienes hyper va la sniper a ver si nadie quiere que la vaca cambiamos de posición yo la quiero pero donde esta aquí al frente mio deberíamos ir para el estacionamiento abajo saben? para el tunel vamos a ir vamos para abajo vamos para abajo están disparando a la derecha en frente, en frente Ramon en frente no ahora si lo bajaste tu várgalo várgalo hay que avanzar señores yo no tengo bala hay uno detrás del bus cuida guay tu derecha aqui hay bala aqui hay 115 balas de AR heading to location madre donde estan? aqui en la salida en la salida del tunel en la salida del tunel afrente ahí al lado del carro afrente afrente max ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! Vienen atrás de nosotros, la otra puerta ¡La otra puerta! ¡Entren! 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 ¡Aca donde igual! ¡Entren! ¡Aca donde igual! ¿Qué representa? ¿Y si subimos? ¿Está allá arriba? ¡Está allá arriba! ¡Gente! ¡Lo que hay es gente! ¡Aca donde se venga! ¡¿Y Erme?! ¡Erme se quedó! ¡Den! ¡Vengan! ¡Guerden esto! ¡Sharpy! ¡Gas está pasando! ¡Lo ubicen! ¡Se acuerdan! ¡Aca donde va a serra! ¡Los me atrevan! ¡Esta es la policía! Marcan 2, 2 en 60 10 metros, debe estar abajo, cuidado 10 metros abajo Por donde entramos, 10 metros Está abajo nosotros uno y el otro en 40 metros Viene a la izquierda, aca Lo escucho, lo escucho, se mecio, se mecio El man gritando, vale Viene otro Son dos, son dos, hay uno que está abajo de nosotros Viene otro, viene otro Hay otro ahí, hay otro ahí Te estoy diciendo Cúrame, cúrame, cúrame Cierra la puerta, cierra la puerta Unición ahí guay, unición, unición Tengo un trofe aquí Tengo un trofe aquí Tengo un trofe Tengo un trofe Tíralo Son dos, hay dos, me marca dos No tengo placas señores El eléctrica Acá hay dos más, acá hay dos más Acá hay dos más guay, sobre todo yo Soltando placas Gustavo Soltando placas Gustavo Voy al brazo Dale, la agarro, la agarro Bien, sí, ahí viene Tiene la puerta Los escucho Ya no me marcan No me marcan abajo Hay gas cerca Seguimos, los seguros no están relocados 25 remaining, bien hecho Hermes, no te escuchamos Chucha Llevo un rato hablando para que sepas Y me contestaban y todo Abajo no hay nadie, ya llegó la zona abajo Así que estamos bien Yo creo que salimos por ahí y morimos ¿Cómo están acá arriba? Yo necesito irme Me marca 30 metros aquí al sur ¿Estás bien? No tiene clúster Dirán clúster, nadie tiene Me marca aquí mismo Están arriba Oye Vamos, eso que acaba de hacer Eso que acaba de hacer Eso que acaba de hacer no lo hace un equipo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay a la pinga! ¿Quién me ha hecho? ¿Quién me ha hecho? Ahí hay frente el tuyo, Miki Chucha, había un man ahí, abuelo Que leche la mía Vamos, mira para acá No, puro chaleco, puro chaleco No, puro chaleco, puro chaleco Nada Nada, nada Desaparece ¿Te lo dio? Sí, ya la agarré Sí, ya la agarré Miki, te toca marcar Mira la pantalla arriba Mira el mapa Estoy viéndolo No me marcan No me marcan No me marcan Fíjense que está el otro lado de la calle, abuelo Allá, en el puente, en el puente En el puente ¡No! ¡Oh! ¡Qué verga, huevado! Pero no me abandone ¡Vaya la pinga! Yo creo que va a morir Yo morí, teníamos un nicho, así que lo pueden agarrar Yo no tengo, no tengo más vaina Voy tirando, guay Sí, va, va Tíralo, tíralo, tíralo ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¡Para el otro lado, para el otro lado! No puedo Estamos arriba del puente y me mataron a mí Ahí hay municiones Ahí hay municiones Lo puedes agarrar Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Tíralo, tíralo, que te va a morir Ya no tengo ¡Vamos, está en la nube! ¡El man está en la nube! ¡A mi derecha! ¡Está a mi derecha! No lo veo ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya se acabó, se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ahí está la pinca!